Desde la torre sentiré, brisa marina en el tunel Nuestros destinos sonen por cosas en común Dentro de mí, siento un decaer Pero confío que los espíritus de luz nos protegen por siempre Deja que el amor hoy nos hable Porque hoy sé que su poder puede el tiempo trascender El verano es tan bizarro Estas ciudades se nutren con nuestro poder Breakdown ¡Oh, malditos hijos de...! ¡Star Platinum The World! Ah, Koichi, siempre se puede confiar en ti Me alegro mucho de haber venido a este pueblo Y de haber podido conocerte En fin Hay que joderse ¡Justo a tiempo! Y el tiempo se reanuda Y el tiempo se reanuda ¡Oh, hermano! ¿Has llegado a tiempo? ¡Sí! ¡No! ¡No!